Este 2019 se reciben a unos 120 jóvenes extranjeros quienes forman parte del programa Amigos de las Américas en Pérez Celedón. El proyecto se concreta en el Cantón por medio de la Asociación Casa de la Juventud. Yo creo que es algo muy interesante porque yo soy de Costa Rica, es la primera vez en realidad que hay una directora tica en Pérez Celedón. Entonces, lo que yo me preguntaba era lo mismo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene Pérez Celedón que no tiene en otras partes de Costa Rica? Creo que Casa de la Juventud ha sido como el pilar clave para el éxito de este proyecto porque no es solo algo de cuatro meses, sino que es algo que es durante todo el año. O sea, mantenemos comunicación con las comunidades durante todo el año, no es solo los cuatro meses que los voluntarios están acá. Además, el compromiso de los jóvenes de Pérez Celedón es increíble. Yo creo que nunca había visto yo en ninguna parte del país un compromiso tan grande. Estos jóvenes aprovechan a hacer trabajos comunitarios, compartir con las familias y también hacer labores en algunos parques nacionales. Bueno, ahorita ellos sí están como en vacaciones, pero ellos en realidad, muchos de ellos para entrar a las universidades necesitan hacer este tipo de proyectos. Entonces, el reclutamiento por general, generalmente es que ellos pueden venir en esta época del año. Muchos de ellos, de hecho, ya están saliendo en sus últimos años, están como en Senior, que es como ya un décimo y necesitan como estos, esos son, les dan como puntos para entrar a buenas universidades. Entonces, por eso es como que creo que este programa, además Costa Rica es muy famoso, entonces llama mucho la atención venir a hacer proyectos de este tipo acá a Costa Rica. Ya son muchos años que se logra la visita de estos jóvenes año con año. Creo que habían empezado por ahí en el 2003, hubo un tiempo donde paró, pero ya llevan como más de 15 años de que trabajan como en campamentos y en comunidades rurales acá en Pérez Celedón. ¿Hacen de todo tipo de trabajo? Sí, de hecho, los chicos, el otro día visitamos una comunidad donde los chicos han hecho tres paradas de autobús, pues ya los choferes de buses es como, ya no tenemos ni, paran cada cinco minutos. Entonces, los chicos trabajan en las comunidades, además de eso, yo creo que el impacto de que trabajen en parques nacionales y si estemos llevando también chicos de Pérez Celedón a parques nacionales a que hablemos de educación ambiental, de la importancia de cuidar nuestros parques nacionales, eso es otro plus y pues los motiva más también. El convenio entre Amigos de las Américas y la Casa de la Juventud se espera tener por muchos años. ¡Gracias!